Él es mi primito Carlitos y el otro día estábamos viendo una película y le pregunté algo Oye Carlitos, ¿tú qué harías si se te apareciera una araña a las 3 de la mañana? ¡Ay no! Yo les tengo mucho miedo a las arañas, yo me desmayo del susto ¡Tengo miedo! Entonces a mí se me ocurrió algo y busqué una araña de mentira en internet para espantarlo Oigan amigos, si este video llega a 300 mil likes y se suscriben, espanto a Carlitos con esta araña de mentiras ¡Ah caray! Eso sí me interesa ¡Ay no amigos! ¡No le den like por favor! ¡Tele like! ¡Tele like!